El PAN convoca a mujeres a aportar ideas. Buenos días a todas y todos. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no solo es una exigencia básica de justicia y democracia, sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tenga en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación de su punto de vista a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrá conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Plataforma de Acción de Beijing, 1995. Hoy quiero compartir con ustedes que la Secretaría de Promoción Política de la Mujer del PAN a nivel estatal y nacional llevarán a cabo un foro al que se ha denominado Mujeres Hablemos de México. Tu voz con trascendencia. El foro se realizará los próximos 4 y 5 de agosto en Boca del Río y participarán mujeres de diversos estados como Puebla, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Veracruz, entre otros. Para el PAN, es importante que las mujeres participen activamente en la generación de ideas en temas como seguridad y paz, gobierno eficiente y transparencia, política social y desarrollo sustentable, economía y trabajo. El foro tiene como objetivo recibir propuestas respecto de estos temas, analizarlas, discutirlas en mesas de trabajo temáticas. Al final del foro, se elaborará un documento cuyo fin es contribuir a la conformación de una política sólida y plural con perspectiva de género, con la mirada hacia el futuro y progreso de nuestro país. Estas propuestas serán importantes para el diseño y construcción de la Plataforma Electoral 2018, cuyo sentido será humanista. Su finalidad será crear las condiciones económicas, políticas y sociales que satisfagan las necesidades del ciudadano. Los ciudadanos necesitamos un México más justo y solidario. Ante la necesidad de replantear las políticas públicas, de persistir en las perspectivas de género, de hacer conciencia de la importancia de la participación de hombres y mujeres en la política, es que invitamos a mujeres a participar en este foro. No solo se requiere candidatos, también se necesitan ideas y propuestas de todos. Para participar en el foro Mujeres Hablemos de México, tu voz con trascendencia, hay que ingresar a la página oficial del PAN, que es www.pan.com.mx. El horario de registro del día del evento será a partir de las 9 de la mañana, en el Hotel Camino Real de Boca del Río. En el foro estarán presentes la senadora Marcela Torres Peinberg, Luis Felipe Bravo Mena, y desde luego nuestro amigo José de Jesús Mancha Largón, presidente del Comité Directivo Estatal, entre otras personalidades. La participación es abierta, sin distingo de afiliación partidista. Bueno, muchas gracias.